Oficio Divino Vísperas del Miércoles de la Segunda Semana del Tiempo de Adviento Segunda Semana del Salterio Invocación Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Jesucristo, Palabra del Padre, luz eterna de todo creyente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo. Y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la Iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmodia Salmo 61 La paz en Dios Antífona Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre todos juntos para derribarlo, como a una pared que cede o a una tapia ruinosa? Sólo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él. Desahogad ante él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia, que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Antífona. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. Cántico de la Carta a los Colosenses. Igno a Cristo, primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Antífona. Todo fue creado por Él y para Él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Lectura breve No juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios. Responsorio breve Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico Alegría del alma en el Señor Antífona Sion Serás renovada Y verás cómo amanece sobre ti El justo que ha de venir Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Sion Serás renovada Y verás cómo amanece sobre ti El justo que ha de venir Preces Roguemos amados hermanos a Jesucristo Que nos salvó de las tinieblas de nuestros pecados Y con humildad invoquémoslo diciendo Ven Señor Jesús Congrega Señor a todos los pueblos de la tierra Y establece con todos tu alianza eterna Ven Señor Jesús Cordero de Dios Que viniste para quitar el pecado del mundo Purifícanos de nuestras faltas y pecados Ven Señor Jesús Tú que viniste a salvar lo que se había perdido Ven de nuevo para que no perezcan los que salvaste Ven Señor Jesús Cuando vengas Danos parte en tu gozo eterno Pues ya desde ahora Hemos puesto nuestra fe en ti Ven Señor Jesús Intenciones particulares Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Recibe entre tus elegidos A nuestros hermanos difuntos Ven Señor Jesús Digamos juntos con fe Las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso Que nos has mandado preparar el camino para la venida de Cristo No permitas que desfallezcamos por nuestras debilidades Los que esperamos la llegada consoladora del médico celestial Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Que la paz de Dios Que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano Custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia En el amor y conocimiento de Dios Y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Amén Amén